Otro jugador colombiano que está en carpeta para Frankfurt es Luis Fernando Muriel, que llegaría por Santos Borré, que estaría listo para salir. No hay un equipo todavía, o no hay un nombre de equipo, pero se especula que el Lyon de Francia está interesado en el jugador colombiano que necesita más minutos. Lo particular de Borré, y yo pocas veces veo esto, por lo menos en el ámbito europeo, Karina, que salga primero el precio antes del equipo. Salió, el Frankfurt va a vender a Santos Borré por 11 millones de euros. Y no se ha dicho cuál equipo es. Entonces yo pienso, uno tiene que analizar cómo es presentada la información, qué está y qué no está, qué información falta. O sea, ¿tú crees que no tienen? No, eso es Frankfurt, diciéndole a la prensa, hazme los, hazme la publicidad, borré este descuento, 11 millones para ver quién cae. El tema de Frankfurt es que Frankfurt se quedaría sin sus tres delanteros, porque Alario tiene una oferta de la Liga Árabe, por 60 millones de euros va a comprar Alario. Colombo Aní está muy cerca de llegar al PSG. Kamada ya se fue, el japonés. Kamada se fue, y si Borré se va, tendría un equipo que volver a buscar tres delanteros. Y ahí entra en carpeta el señor Luis Fernando Muriel. ¿Qué pasa con Muriel? Muriel está, creo que en su último año de contrato con el equipo Atalanta. Atalanta acaba de llevar a Escamaca, que estaba en West Ham, y entonces quieren llevarlo o al Frankfurt o a la Roma. La Roma de Muriel está interesado en la dupla de ataque colombiana de Iván Zapata y del señor Muriel. Lo de Borré es interesante, Karina, porque Frankfurt, hay que recordar, es una de las ciudades más importantes en Alemania. Aunque el club de fútbol de ellos en los últimos años había caído bastante, subieron de nuevo, en gran parte por Santos Borré, quien lastimosamente calentó mucha banca el año pasado, la temporada pasada, pero que va a dejar un legado gigantesco, porque yo creo que uno podría decir que Borré tuvo el momento más importante en la historia de Frankfurt, que es ganar esa Europa League con ellos. Sí, porque él le hace el gol al Barcelona, el gol importante. En la semifinal. Y le hace un gol en la final, que es el empate, y luego cobra el penalti más importante de la historia de Frankfurt en los últimos años. Yo tengo que pensar que él se va a ir una leyenda del club. Icónico. La gente va a... Y otro jugador que se va para la liga árabe, aunque escucho ni que la liga de los camellos, no, la liga árabe. Sí, o sea, ahora las dos cosas que identifican a Frankfurt son las salchichas y Santos Borré. Sí, y la cerveza no. Sí, y la cerveza no.